¿Qué es el clima de violencia? Las cosas más terribles. Y a mí lo que me impresiona es que muchos de los protagonistas son muy jóvenes, gente de 20, 20 y pico de años, todo el tiempo. Y aún adolescentes y aún niños, banditas de niños que salen o a romper autos o entran a los negocios o lo que fuere. Esto muestra que hay un clima de exasperación en la sociedad argentina. El caso de los menores me parece que tiene que ver con la destrucción de la familia, la inexistencia de la familia, con las faltas de la educación. Hay gente que no ha recibido una educación, quiero decir, una formación verdaderamente humana, no solamente el aspecto académico de la instrucción. Yo creo que eso se nota también en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el tránsito. Todo el tiempo, bueno, en el tránsito ocurren también crímenes, pero todo el tiempo gritos, exasperaciones. Pareciera que todo el mundo está con los pelos de punta. Ahora, ese trasfondo de violencia me parece que tiene que ver, si uno lo mira con ojos cristianos, con esto otro. Importa uno mismo. No importa el otro. No importa el de al lado. No importa el prójimo. Es eso. Claro, nosotros decimos solemnemente que hay que amar al prójimo, pero ese amor al prójimo tiene un aspecto muy elemental, si se quiere. ¿Qué es este? El respeto. Es otro yo. Entonces, me parece que nosotros podríamos ejercer algún influjo, podríamos tratar de que este clima de exasperación pueda calmarse. Nosotros con nuestro ejemplo, digo, no solamente con palabras, pero con nuestro ejemplo, tendríamos que tratar de hacer circular en la sociedad lo que significa, de hecho, el amor al otro, que tiene como base el respeto. El respeto a otro. La libertad no es ilimitada. Nuestra libertad tiene como límite los derechos de los demás, y no solo los derechos, sino la existencia de los demás, el despliegue de la vida de los demás. Esto es una cosa que tendríamos que examinar en lo concreto de la vida cotidiana, ¿verdad? En un barrio, en una familia, a ver si no nos dejamos llevar todos por esa especie de nerviosismo terrible que no se sabe dónde va a ir a parar. Lo de los delitos que he mencionado son el colmo, digamos así, ¿no? Pero me parece que hay también algo más elemental, más cotidiano. Bueno, pareciera que todo el mundo está exasperado. Espero que no sea esto una ilusión, una ocurrencia, una ilusión mía, ¿no? Yo, siguiendo las noticias o lo que uno ve en los diarios, en las redes, en los noticieros de televisión y demás, pareciera que es esto. Podemos, en todo caso, argumentar, bueno, lo que pasa es que las noticias siempre ponen lo malo, lo patético, lo dramático, y no se dicen las cosas buenas que hay. Ya sé que hay mucha gente buena y hay gente que no se deja arrebatar por esto, pero tengo la impresión de que este tono de exasperación y de violencia es algo que se nota demasiado. Y si se nota demasiado es porque existe y es porque ha adquirido un grado de intensidad en el cual no se puede vivir sensatamente, sanamente, y mucho menos cristianamente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!